Este domingo 25 de octubre, los canales de la Televisión Pública Nacional y Regional de Colombia se unen por primera vez para seguir en directo las elecciones regionales. Todos los canales públicos se enlazan para traer el mejor cumplimiento y análisis periodístico de cada una de las regiones en una sola transmisión. A partir de las 7 y 30 de la mañana, no se pierda los avances informativos, resultados e invitados especiales. Elecciones Regionales 2015. La Pública, su mejor elección.